suscríbete ¿TS me pongo 1920? No Yo me pongo 1920 y los parto Vale A ver, ponente en 1920 Pero al hijo Astralis Acordate que se lo terminan poniendo en el mapa Es que en 1920 esta niña ¿1920? ¿1920? Y yo no me puedo poner 1920 1920 anisotropico por 18 Sí, ponete la onda como lo ves ¡No! Me cague todo, guacho Yo como lo ves, TACS Yo como lo ves, TACS Me puse Ponte la white coin Buah Y ahora me puse un 1920 medio prolijo Eh, me moquean 5, boludo Me febfondo y me febian atrás de las moque 5 Buah, entra ahí, Jaro, boludo Nada, iba a sacar el moco, pero dejadme jodarte que le tiró la mal Joder a ahorrarse la putia Yo me tiro rojo, guacho, ¿quién es? Me mato cayendo No llega, no llega, no llega Porque por eso termina ahí, me perreando No llega No llega No llega No llega ¿Dónde está parado? Tiene polvoer, tiene polvoer Dale, J Matalo al leve, matalo al leve Ojo el otro Ojo el otro ¿Cómo fue que el Tachere gordo? Que gritaste Che, en vez no había nadie Guaquearon todos estos pies Si, guaquearon Se las jugaste por segundo, se las jugaste bien, eh Pensala bien, querido Pensala bien, boludo No Te lo cazas, te lo metes, te lo metes Te lo metes, te lo metes Deje de jugar Está ahí a la izquierda creo, gordo Vamos a la playa, vamos a la playa Si, tranqui, estoy haciendo la D Le rompo la boca a uno, gordo Le rompo la boca al otro Ahí está lista Eléctrica No, nos salimos Y pasa que mato Juani Chao Cae, loco Un rojo gordo Arriba Fondo, fondo, como un bot Caminando, rojo, rojo Empearon Guacho, yo te hemos quedado A ver Paredo, paredo, paredo Arriba de verde Me fui para el fondo Ve, 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 ve Estamos con las S, eh Cuidado, llegando Liga Si está a fondo la puedo llegar a parar Está vistiera, está vistiera de rival, eh Juega la D, juega la D, pts Ok, por eso Lo vamos a tirar a ese y después lo voy a matar Yo necesito que me pongan Eléctrica Y que me aseguren una Flash Te lo aseguro, ahí está Te voy a piquear de una a este, eh No voy a mirar la segunda, si me quedé segunda me ha morir Tira Te lo agarré Tira, tengo que ir al side No liga Atrás de ese, atrás de ese, uno, atrás de ese Se muere, no se muere, no se muere Ese loco es malisimo Se me va la mira, se me va la mira, tengo que bajar un poco El de adentro, si, 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 si Si, 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 si Si, 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 si Si, 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 si Si, 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 si Si, 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 si ¡No se volvió! ¡Ah! ¡No se volvió! ¡Roja! ¡Roja! ¡Bajo! ¡Lave! ¡A ver! ¡Lo escuché claramente, boludo! ¡No había agua! ¡Ah! ¡Saltó! ¡Saltó! ¡Me hizo un fullo, boludo! ¡Escuchá! ¡Escuchá! ¿Quién usa? ¿Juan, estás para usar la PD? Tiqueo el de primera y te la da aquí Cuenta que si lo puedo... Tiqueo el de primera... ¡Eh! ¡No! Si lo matas, corre! ¡Garrémonos! ¡Clarmonos! ¡Garrémonos! ¡Clarmonos! ¡Estoy a afuera, boludo! No quiero ordenar... ¡Escuchos! ¡Felera! Ay! ¡Están todos ahí! ¡Están todos! ¡Stop! ¡Estoy a testes! ¡Papete de pa! ¡La Fue de COSITA, ¿ves? ¡Uuu! ¡Claro daño! ¡Cayó en septida... ¿Te voy a rebota? Roja uno creo Llego anexo Uh, pero primera, duvidoso no? Uh, guacho, atrás Quedé parado Primero, segunda no Bueno, creo que se ven acá Liga, 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 si No se si se va o el, o bien Yo corro, yo fue Voy a matarlo atrás, eh Este forro está por Jaguar Tengo miedo a salir Llega, llega Tira, dropea, corte Dropea, gordito Dropea, dropea, por favor Marco, sin FB, Marco, sin FB Venía cansado Pero no lo, es que Para, para, esperame Lo mostramos 8 veces Marco, vamos También lo estamos reequivocando Llega, liga ha tocado Para Marco, es mi Infitri Ticamos, ticamos El pelotudo este que toma Y otro otro Vamos, vamos, vamos Llega, liga, salió, salió Llega y el otro De la P está dentro de B Si, el otro B Que vengo con Speed, por ejemplo Que un G, boludo Hay otro más acá Te están mirando No, para mi no, no vivo con el de primera Con D se la D, tiene los dos rojitos en el mapa Y se infartó, boludo Tengo un flash para afuera Bueno macho, me lo rompo al de afuera No, no veo Pará la P Pará la P Pará la roja Si, si, avísame Dos fondos, una de la izquierda Lo llevo a otro Marks Arriba verde otra P, boludo Arriba verde esta Si, hay un pelotudo Uh, me están a shutear la mierda Si, está con las pelotas la mano Si, está con las pelotas la mano ¿Pasas adentro? Si, me ha tirado Molly en los pies para pegarlo Lo que haga tiro, el de Nexo Tengo Nexo de ganado, no tengo picado Si te apuras Mate adentro, tengo adentro todo Ok, ok, J, nosotros estamos con el gordo Escuchame, haz hasta afuera porque estoy agarrando Vamos a intentar filtrarte, por favor Si, 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 si Stop, stop, gordo Liga, liga uno Liga, liga uno Salió liga, salió liga Roja, roja No, Nexo, perdón Piqueo, planto Ay, el no body me tiene el... Si Si Si, clavales Juan siempre piquea cool el pelo tuyo No, 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 no A ver, no, 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 no Machen, 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 go, plashen No la muestra No, no, no Tengo agua allá por culiao Liga, muera, muera, muera Fondo, 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 fondo Ah, pero... Nice Temor Fuego a prueba Mate stop Skull creo que es de fondo, si No lo veo Fondo, fondo, fondo Por el lado, por el lado Skull Por el lado, por el lado Skull Por el lado, por el lado Skull Por el lado Skull ¿Está bien? ¿Está bien? Fuego 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 Hay un trapía, trepé Se agáis Segunda y lo baiteo O madera quiere, ¿me va adentro? O... Estamos acá adentro Uno hizo Liga Tiene pinta que es adentro Primera, primera, primera Tengo segundo, yo escondido Por acá Las llegaron, no veo Uy, tres primeras Tres primeras agachados, que no me miran No, pero... Tres primeras Tres primeras Tengo acá primera Tengo la primera Tengo la primera Tengo la otra Tengo la otra primera Fuego Acá Acá ¿Te..? ¿Le va a cajar Tengo la otra austeridad ¿Tengo? F!!!! Vieron fondos De roja Liga en el pallet Deje fondo pa Roja, roja, no nos juegan Morió Liga Estaba muy tocado el de roja Cuidado que no salga por el paredón Salió por el paredón Ay, peludo Se puso tengo que ir adentro Juego yo Targonalo Juego eso Targonaro Marco Másate afuera con esa pija Juego ahí en primera Para Moli ¿Puedes plashear, gordo? No, ah Plasheo yo, plasheo yo Dos arriba, dos hechos Uno, primera Alguien tiene la flashiga Tengo, tengo Tengo Tire Apare el muro Mirando primero Tengo mas marks, dejé fondo Acá derechita antes Ok, me quedo en verde yo Mirando fondo, cool No, no me voy a quedar antes, por la duda Pueden pasar fondo, nadie se muestra No, no me voy a quedar Una arriba roja Uy, ok Avisame si pueden pasar a esa viojo Bueno, esmulkearon una Esmulkearon fondo Esmulkearon para venir acá Esmulkearles marcas ahí, no, no Tengo una F de grasa, una de primera No, no, no Pueden pasar fondo, yo estoy arriba Pasar fondo Tranqui, tranqui, yo tengo cool Dejadlo pasar, gorda Cuidado, liga por la fondo, gorda Liga Liga en la boca Fue roja Fue roja Fue roja Roja, roja otro Roja, roja otro Terro, terro este pelotudo Tome la pingo, Juan Estas malo, boludo Miros, 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 segundo en tu cago Mirándose un paso a stop, boludo Conmigo no creo ni a ver Ticlado, segunda, trato, stop Se fue TT, boludo Tengo un cagazo a CT, guacho No, van techo, boludo Liga no está, Liga no está Fondo, no, fondo no creo, boludo Segundo acá Tienes el cap roja No, yo le clavo la F de grasa por si quieres salir La verdad, la verdad Acá Fue la P En serio, fue una guardada Yo voy a hacer alguna pubeada en Fondicolas, boludo O sea, que si vienen acá, me llevo un paro, me como un single Bueno, lo doy ahora Ojo el pick del Aupi No me la P Bueno, lo doy en profunda, Liga Baja, baja Baja mía, guacho Ahí tengo flujo Acá, acá, flujo Vamos a jugar una pequeña ¿Está ahí? Está ahí Me ha pegado, bro Lo pasó, lo pasó con el AK Unetero Uno más con AP Eso es el seguro roja, Juan Uno techo, uno techo Lo roja El pick del Aupi El pick del Aupi Un Aupi Un Aupi Un Aupi No te lo juro, me hago un Aupi Voy a tirar deto Y a mirarle a los ojos y el pick del Aupi Lo tengo Igual no me tiraron ni una playa Se lo son acá igual Lo partieron a Jutira Tío Roja con la PB más mala del mundo El tío se dio Roja sale, sale Roja ¿Qué haces ese Stray? ¿Qué haces ese Stray? ¿Qué haces ese Stray? Un tío Roja Vinda A la derecha A la derecha Un tío Un tío Un trazado mental, boludo Lo llevo lia ¿Qué haces en esto el Choco, boludo? Mirate esta, maldito A ver Pique allá ¿Qué haces? ¿Has pique adelante? ¿Qué estás preparado, bro? ¿Qué haces? ¿Qué haces ahí? A en verdad ¿Qué es el Choco? ¿Qué haces ahí? ¿Me muerto el día? Tranquilo, brata No tengo nada Estoy arriba, Lucas ¿Pero sigue? ¿Se me muerto? Se he matado en el área de roja, chavales Este es el de foda, date, está en el fondo Date, guardate, guardate Plasheo a alguien que vaya ¿Está lio? Chau, bien pétidos ¡Gracias!